Una mujer de 72 años fue detenida luego de ser captada por la cámara mientras agredía a dos mujeres soldados, una de ellas embarazada. Los hechos ocurrieron en un restaurante de Macon, Georgia, en Estados Unidos. La mujer identificada como Judy Tucker estaba acompañada por su hijo. El altercado inició después que las soldados se cruzaran en su camino cuando intentaban estacionarse en un lugar para discapacitados. Lee Tampion. En el momento en que una de las militares toma su teléfono para captar la agresión, Tucker le grita, Deja ese teléfono, no tienes derecho a tomarme fotos, e intenta tomar el teléfono por la fuerza con la ayuda de su hijo, quien se torna violento. En el vídeo se observa como una de las soldados le responde, Antes que nada, mírame estoy embarazada, mírame, estás empujando a una mujer embarazada, A lo que el hijo de Tucker pregunta si está embarazada de la otra soldado. Al parecer todo el conflicto inició por el lugar para discapacitados en el que las soldados se estacionaron, Por lo que en algún momento de la discusión Tucker dice, Bueno, mi esposo está discapacitado, pero en ningún momento el esposo parece estar presente en el restaurante. Los presentes en el lugar, consternados por la situación, luchan por separar a Tucker, su hijo Robbie y a su hija Angie de las soldados, Antes de ser expulsados del restaurante. Imágenes captadas por otras personas muestran a Tucker llorando en el momento en que es arrestada. Tucker, la agresora, tiene un negocio de restauración de arte en Macon, lugar en el que vive, Pero recientemente la página de Facebook de su tienda ha sido inundada con comentarios de personas horrorizadas por las acciones que provocaron su arresto. ¿Cómo se atreve a abusar y hostigar a nuestras soldados en uniforme, especialmente a una embarazada? Usted y su hijo no tienen absolutamente ninguna clase y deberían estar completamente avergonzados, se puede leer en uno de los comentarios. Otra usuaria publicó, Hace que todos los blancos se vean mal, Estoy harta de ustedes viejos bastardos racistas poniendo mierda en Estados Unidos, ya tenemos bastantes cosas malas pasando. Tucker fue arrestada por cargos simples y llevada a la cárcel del condado de B.I.B.B. En otro vídeo se puede escuchar como la hija le cuenta a la policía que estaba siendo atacada por otros muchachos afroamericanos mientras se llevaban a su madre. No obstante, los testigos señalaron que los vídeos del altercado fueron decisivos para lograr el arresto de Tucker, quien afirmó que ella y su familia habían sido los agraviados. Tucker ya ha sido liberada bajo fianza. Con información de The Daily Mail. ¡Suscríbete al canal!